Evo Morales reconoció que el gobierno amigo de Venezuela, entiéndase Nicolás Maduro, le prestó los vehículos con los cuales normalmente se desplaza. Le prestó. Luego, un diputado de Comunidad Ciudadana presentó evidencia de que uno de los vehículos que participó en el presunto atentado del domingo tenía placa registrada en el país, pero a nombre de Miguel Ángel Lozano, que es uno de los hombres fuertes de PDVSA en Bolivia. Hasta ahí las pruebas que se han presentado. Ahora, ¿cuál y qué, cómo, dónde y por qué? El gobierno boliviano y el movimiento socialismo en su conjunto, tanto arcista como evista, recibe apoyo de Nicolás Maduro. Señores, desde el inicio, incluso antes del año 2006, antes de que Evo Morales fuera presidente. Forman parte del mismo grupo progresista del llamado socialismo del siglo XXI. Interesante. Interesante a qué palo se arrima el movimiento socialismo. En Kazán, hace una semana, día más, día menos, en la reunión de los BRICS, Luis Arce Catacora se reunió con Nicolás Maduro. Yo sé que las relaciones entre ambos no son tan estrechas, no son tan directas como las que tenía o las que tiene, por qué no decirlo, Nicolás Maduro y Evo Morales. Más allá de la sintonía política, hay una serie de intereses económicos, sin duda ninguna, e ideológicos que comparten Maduro y Evo Morales. Si tomamos en cuenta una eventual salida de Evo Morales de Bolivia, con todo lo que le está cayendo, el único país de la región que lo recibiría sería Venezuela. El único país. Difícil Brasil. Muy complicado Brasil. Argentina. Lo considero casi imposible. Chile. Boric no quiere saber absolutamente nada ni de este gobierno ni del de Evo. Paraguay. No. Tampoco creo que sea muy buena idea. Por lo tanto, la única salida es Venezuela. Tal vez México. Pero ahí se termina todo. Quizás Irán. O Nicaragua. Pero ya no hay donde más añadir países donde Evo Morales podría asilarse. Incluso declararse perseguido político. Porque a la hora de declararse, cualquiera puede, o que considera que se lo está persiguiendo políticamente, puede decir, yo soy víctima de persecución política. Como Evo Morales. Me están montando juicios. No, no, no. Señor Morales, nadie le está montando un juicio. Usted tiene un proceso y una denuncia por trata y tráfico de personas. No olvidemos el fondo del asunto y además por estupro. Responda usted ante la justicia. Nada tiene que ver la política en esto. O no debería, al menos. No se debería mezclar. Pero con una justicia tan politizada todos estos fantasmas aparecen, surgen, emergen. Incluso Nicolás Maduro. Nicolás Maduro recibió un portazo la semana pasada en Kazán en la reunión de los BRICS cuando por activa y por pasiva pretendía que los BRICS lo consideraran como miembro pleno. Y Brasil dijo no. Brasil dijo no. No, pero además rotundo. Ayer, ante una comisión del Parlamento brasileño, Celso Amorim, que durante años fue ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva y ahora es asesor de Asuntos Internacionales del gobierno, dijo miren ustedes pedimos transparencia en los resultados electorales del pasado 28 de julio en las elecciones venezolanas. Nosotros tenemos pruebas de que hay actas que han sido ocultadas, perturbadas, escondidas, mancilladas, vulneradas, y falsificadas. Estas actas que han sido escondidas, ocultadas por el Tribunal Electoral o como se llame allá en Venezuela, no tengo el dato exacto de la denominación exacta, clara, le daban la victoria al opositor Edmundo González, asilado en España, en Madrid. y en segundo lugar, otra opositora, María Corina Machado. Ambos han denunciado esta situación irregular en las elecciones generales en Venezuela que ha acabado ganando Nicolás Maduro. Pero Brasil dice transparencia. Celso Morín ayer dijo a los parlamentarios brasileños, señores, nosotros no podemos avalar los resultados electorales del 28 de julio en Venezuela. No podemos porque no son transparentes. No son transparentes. Aquí no es una cuestión ideológica o de empatía entre Lula y Maduro. Aquí es respetar los resultados electorales y aparentemente, de acuerdo a información que tiene Brasil, estos resultados electorales no se han respetado. Muy pocos gobiernos realmente democráticos no considerados democráticos pero realmente democráticos han avalado los resultados electorales en Venezuela. Muy pocos. De hecho, ningún gobierno de la Unión Europea ha avalado los resultados en Venezuela. México tiene dudas. La comunidad internacional en pleno tiene dudas. Dudas muy claras. dudas las han establecido y los han manifestado claramente el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa. Han dicho algo no está funcionando en el sistema democrático entre comillas en Venezuela. Algo no está funcionando. y es este poder absoluto que ejerce el chavismo a través de Nicolás Maduro el que está impidiendo un ejercicio pleno de la democracia en nuestro país hermano. Venezuela con vínculos históricos desde el inicio, desde antes del inicio de la República. desesperado Maduro por formar parte de los BRICS y uno de los miembros importantes de los BRICS es decir la B Brasil le dijo no señor Maduro no hasta que usted aclare que es lo que pasó el 28 de julio hasta que haya transparencia en su país hasta que haya democracia en su país todo muy bien todos progresistas todos socialistas todos socialistas izquierda del siglo XXI pero vaya usted a respetar la ley a todo esto a todo esto aparece PDVSA una empresa cuestionada y viciada de corrupción viciada de corrupción en abril uno de sus principales ejecutivos que además fue ministro de energía fue despedido y sospechado de corrupción Tarek al-Hashimi desvío de millones de dólares exactamente mil millones de dólares de PDVSA una empresa del estado que sería el equivalente a nuestros yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos el señor Tarek al-Hashimi de acuerdo de información de la propia fiscalía venezolana desvió mil millones de dólares de esta empresa una empresa en caída libre al menos desde una perspectiva ética una empresa que le presta vehículos a Evo Morales para que Evo Morales se desplace por donde especialmente por su chaco el Chapare este es el escenario este es el escenario de la familia Gracias.